hola qué tal gente futbolera otra vez estamos acá presentando las novedades del mundial si señores las revivimos y por eso estamos aquí a pleno compartiendo la información más relevante de la copa del mundo aquí en buen día catar este sábado 26 de noviembre a partir de las 7 de la mañana australia jugará ante túnez en el estadio alhanub por el duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo de el colegiado será el alemán daniel sievert ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo la selección de australia se quedó con las manos vacías tras sufrir la derrota la jornada pasada por su parte el conjunto local logró un punto en el empate conseguido frente a dinamarca estos dos equipos se enfrentaron dos veces con una victoria por lado túnez lo ganó por copa confederaciones en 2005 por 2 a 0 mientras que australia hizo lo propio en un amistoso disputado en 1997 con una ventaja de 3 a 0 arabia saudita y polonia se enfrentarán en el education city stadium este sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana ahora argentina en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo c el brasileño wilton zampaio será el encargado de dar el pitazo inicial arabia viene del triunfo frente a la selección argentina y buscará seguir por la senda del triunfo mientras que polonia llega este encuentro luego del empate previo frente a mexico en total estos dos equipos se enfrentaron cuatro veces siempre en amistosos y en tres ocasiones se impusieron los polacos el cotejo entre francia y dinamarca por la fecha 2 del grupo de se jugará este sábado 26 a partir de las 13 horas argentina en el estadio 974 con simon marsignac de polonia que será el árbitro del partido en la jornada anterior de esta competencia francia se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir a dinamarca que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria tras el empate 0 a 0 ante túnez el historial entre estos dos combinados cuenta con 17 partidos oficiales en los cuales 8 fueron triunfo para les blues en dos ocasiones empataron y 7 fueron las victorias para los daneses en mundiales será la cuarta vez que se vean las caras los tres enfrentamientos anteriores fueron una victoria para cada uno y un empate en mundiales será la cuarta vez que se vean las caras los enfrentamientos anteriores fueron una victoria para cada uno y un empate en francia 98 en corea japón 2002 y en rusia 2018 y siempre por la fase de grupos y ustedes que opinan amigos cómo serán los resultados de este sábado en los partidos correspondientes a la fecha 2 grupo c y grupo de déjamelo en la caja de comentarios y gracias por confiar en nosotros no te olvides de suscribirte darle like al vídeo compartirlo con amigos y activar la campanita de notificaciones y síganos bancándonos en esta es un placer compartir con ustedes esto que para vos y para mí se llama buen día catar hasta la próxima